Ayer, como aquí le informé, oportunamente se realizó una reunión del equipo de precampaña de Xochitl Galvez para dar a conocer a los coordinadores de una serie de mesas temáticas que se llevarán a cabo para ir formando su propuesta de gobierno. Quien está encargado de coordinar estas mesas es Enrique de la Madrid. Usted lo conoce, hemos platicado con él en múltiples ocasiones. Él fue aspirante a la candidatura del Frente Amplio y ahora tiene la tarea de coordinar este plan de gobierno de la precandidata presidencial del bloque opositor Xochitl Galvez. ¿Cómo estás, Enrique? Me da gusto saludarte. Pascal, muy buenos días. Gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues cuéntame el propósito general y también en qué lapso se vaya a llevar a cabo este trabajo de diagnóstico y de propuesta. Sí, cómo no, Pascal. Yo creo que todas las campañas tienen diferentes roles, diferentes canales y esta yo diría que es la parte de la reflexión, la parte de las propuestas. Son mesas temáticas que decidimos llamarle Imaginemos estos foros porque así como hay muchas cosas que nos indignan, nos indigna la falta de medicamentos, nos indigna la falta de oportunidades de empleo, de educación. También yo creo que tenemos que imaginarnos el mejor país posible. Imaginarnos un país donde podamos precisamente tener acceso a educación de calidad, una economía que sea vigorosa y que crezca. Y lo que a veces decimos es, si te lo imaginas, es que es posible. Estos foros, Pascal, que en una primera etapa organizamos 29 mesas, aunque yo creo que todavía crecerán unas pocas más. Lo que tienen como objetivo es eso, conducir a un diálogo, convocar a reuniones, convocar a foros y con la instrucción muy precisa, en este caso de parte de Xochitl, de que no invitemos a iguales, de que invitemos a personas con opiniones diferentes. ¿Por qué no? A veces incluso encontradas, aunque no extremas, para tratar de encontrar un consenso. Los mexicanos vivimos hoy una etapa de mucha polarización, pero eso no nos da frutos, no nos permite avanzar. Tenemos que encontrar puntos de encuentro y me parece que ese es uno de los primeros objetivos, buscar entre nosotros propuestas consensadas que nos permitan avanzar como país y llegar a lo que creemos, a lo que es nuestra convicción, un país de clases medias en esta generación. ¿Cuándo comenzarán estas mesas de trabajo y cuál será la primera de ellas? De hecho, ya comenzaron, Pascal, porque desde un principio te empiezan a invitar grupos, organizaciones, asociaciones de diferentes temas. Pero ahora la ventaja es que si te buscan las personas que tienen interés en las pequeñas empresas, pues ya saben que pueden, por ejemplo, buscar a Soraya Pérez y decir, ella es la que va a canalizar el diálogo. O tienes enormes preocupaciones sobre el tema del agua, tanto en el campo como en las ciudades, y tienes a José Luis Luege, que también conduce. Entonces, ya empezaron, pero sí, vamos todos nosotros a tener una serie de programas, de reuniones que iremos anunciando oportunamente en diferentes lugares para convocar a la sociedad. Y después también parte del objetivo de estas mesas es nutrir también la narrativa de la propia campaña, nutrir las propuestas que se pueden hacer legalmente a partir de marzo. Y me parece que este es un ejercicio, repito, de encuentro y sobre todo primero de escucha. Bueno, quiero destacar que en este caso, Pascal, quizá la mitad de los integrantes de las mesas tienen algún tipo de simpatía partidista, pero la otra mitad no, no necesariamente. Son personas que quizá algunas han participado en el gobierno, pero muchas no, y son sobre todo también miembros de la sociedad civil. Es algo que hemos cuidado, porque como es este ejercicio, tiene que haber participación, sí, de la vida partidista, pero también de la sociedad civil. Y el otro tema que estamos cuidando, un equilibrio de género, y también iremos incorporando cada vez más a jóvenes, para que también sean los jóvenes los voceros de ese país que se imaginan. Porque hoy en día, Pascal, ser joven en México no es fácil. Veo por aquí, bueno, muchos nombres conocidos, pero algunos que han tenido posiciones en el gabinete, como Fernando Gómez Montt, quien fue secretario de Gobernación, o Carlos Urzúa, que fue el primer secretario de Hacienda de este gobierno. Bueno, ¿cuál es el perfil, digamos, al que le han querido dar peso en el nombramiento de los coordinadores de las mesas? Yo diría que primero, pues que sea un especialista, un conocedor en su tema, porque al final del día sí importa que las personas que incorporen estas mesas sí sean muy calificadas. Nosotros sí pensamos que es importante la capacidad. Lo segundo, que tengan capacidad de convocatoria, Pascal, porque si de lo que se trata es convocar un diálogo, pues tienes que tener en tu sector conocimiento, aceptación, para que cuando convoques y llames, sí vayan. Y la otra cosa que para mí es muy importante es que también tengan una disposición a poder estar participando justamente como ahora en medios de comunicación, porque lo que no pasa por los medios simplemente no existe. Entonces yo diría esas tres, capacidad, o sea, conocimiento de su tema, capacidad de convocatoria, respeto y que también tengan un matiz mediático, porque es importante que la gente se entere de qué estamos hablando y qué estamos proponiendo. Bueno, y estas mesas, me decías, van a tener lugar en diferentes partes del país. Así es, a lo largo del país y además reconociendo la diversidad que hay, pues estamos hablando, por ejemplo, del agua en Chihuahua, que es un problemón, pero también lo es aquí en el Valle de México, por ejemplo, en el Valle de Bravo, en el proyecto todo este del Cuxamala, o tenemos problemas a veces al revés en el caso del sur del país. Ahora lo que pasó también en Acapulco con el huracán, o sea, los temas además no pueden ser tratados igual. México es muy diverso, necesitamos también tener un diálogo regional y vamos a buscar la manera de estar invitando, compartiendo este tipo de información y porque en serio que un mucho mejor México sí es posible. No podemos aceptar la mediocridad por la que vivamos, tan solo en la prueba PISA, que nos dijeron hace un par de días, perdimos 20 años en educación en el nivel de PISA y aunque algunos lo tratan de aminorar diciendo que simplemente es una prueba neoliberal, son tonterías, no, es una prueba que nos va diciendo si como mexicanos vamos avanzando en educación y cómo nos comparamos con el resto del mundo. Enrique, permíteme hacer una pausa, tengo que hacer un corte y regresamos para seguir platicando, si eres tan amable. Gracias, Oscar. Te agradezco mucho, Enrique de la Madrid, que me haya esperado para seguir esta entrevista. Me estabas señalando, Enrique, pues el resultado de la prueba PISA como un diagnóstico que, digamos, viene de fuera y que a lo largo de los años ha mostrado objetividad, que nos señala que en el tema educativo hay problemas. ¿Parte este ejercicio de mesas de diagnóstico de que se puede remediar, existe un remedio a los diferentes problemas que se manifiestan en el país? Sí, Pascal, y algunos verdaderamente son agobiantes. Hace no mucho estuve en el centro Espinosa Iglesias, donde me presentaron los resultados de un estudio de movilidad social, esto es que tanto puedes progresar, y el 76% de los mexicanos que nacen en pobreza mueren en pobreza. Pero si naces en el sur, ese número se sube como al 86%, y si naces en el norte, ese número baja como al 50%, se vuelve un volado. Te cuento un dato. El otro, la esperanza de vida en México ha disminuido cuatro años después del COVID. En el mundo entero bajó, pero aquí bajó cuatro veces más que en otros países. Pues qué hicimos mal y qué hemos hecho mal. Y no solamente esta administración, sino que hemos hecho mal como país, que ha sido insuficiente, pues que no nos ha permitido tener un país más parejo, donde todo el 44% de la población está en pobreza. Entonces, de que se puede cambiar, se puede. De que se debe, se debe. Pero también tiene que ser a partir de medidas que tengamos una visión compartida. Yo no la tenemos, Pascal. Muchas veces la gente te dice que estamos sobrediagnosticados. Puede que sí, pero no tenemos ni siquiera un diagnóstico compartido entre los mexicanos, mucho menos una solución compartida. Y esto no puede seguir así, porque ahora sí, en los próximos 10 años, se nos acaba el famoso bono demográfico, que es esto de cuando la población en edad de trabajar es mayor que los niños y los adultos. Y entonces, sí, ¿cómo le vamos a hacer para resolver los problemas de esta y las futuras generaciones? Entonces, creo que este momento es un momento crítico de la historia de nuestro país. Y ayer decíamos que ahora, hoy, los mexicanos de hoy vamos a definir el futuro de este y de las próximas generaciones. Enrique, estaremos pendientes del desarrollo de estas mesas y quisiera aprovechar que estamos platicando para que me des tu impresión de cómo va la pre-campaña en muchos círculos. Y yo creo que, de buena fe, no son solo críticas que vienen de la otra acera. De buena fe, hay quienes señalan que hay mucho desorden, mucha desorganización, una, en parte, también falta de objetivos en la pre-campaña de Xochitl Galvez. ¿Tú cómo la ves? Bueno, a ver, yo creo que hay que reconocer que, de alguna manera, después de la etapa que vivimos antes para seleccionar precisamente a la responsable, en este caso responsable Frente Amplio, pues quizá vino un proceso también de acomodo y que ese acomodo también, de alguna manera, dejó de generar cierta presencia tan atractiva como la que se había generado en la primera etapa. Ahora que yo viví esta parte también de formar mesas, pues también aprendes lo que es manejar y trabajar en una coalición. Los mismos nombramientos de las mesas son parte de una negociación y de llegar a acuerdos. Yo sí creo que una vez que se definen ciertos liderazgos, hay que aprender a trabajar y darles independencia, porque si no, pues se vuelve muy complicada la operación. Yo espero que sí podamos dar ese paso, que también los partidos políticos, una vez que nombraron o incidieron en el nombramiento de personas, pues lo demás hay que trabajar con libertad, porque estamos en una campaña, ahorita en una pre-campaña, después en una campaña, donde todos los minutos cuentan. Y tenemos que volver a animar a la gente y saber, porque estoy convencido, que esta es la mejor opción que se va a presentar para el país, para enfrentar los problemas y para construir un México más justo y con muchas más oportunidades, Pascal. Me quedan un par de minutos y preguntarte por último, ¿no te parece que en los nombramientos que hemos visto esta semana ha habido demasiados miembros de partidos políticos y pocos de la sociedad civil? Sí, yo hablaría de los dos nombramientos, los que tuvieron lugar el martes, que sobre todo creo yo más como el grupo político, que también es normal que si estás en una campaña electoral, pues participen más aquellas personas que tienen experiencia de campaña, la verdad, porque tampoco es el momento para venir a aprender. Pero en las que ayer presentamos, que también somos parte de la campaña o de la pre-campaña en este caso, las mesas temáticas, soy testigo de que está balanceado. Y porque tampoco es fácil, yo siempre insisto, cuando muchas veces la gente es, queremos ver más ciudadanos, sí, pero ciudadanos que también tengan experiencia de los temas importantes para el país, sí, pero ciudadanos que también tengan capacidad de convocatoria, sí, ciudadanos que también sepan comunicarse en medios de comunicación y porque lo que siempre seguiré diciendo, ciudadanos somos todos. Yo, Pascal, también soy ciudadano. He tenido la suerte de tener experiencia en el gobierno, en el sector privado, pero nadie me quita a los ciudadanos. Creo que seguiré insistiendo, pero tiene razón. Y en las mesas, ¿a quién vamos a hablar? A los ciudadanos. ¿Y con quién vamos a interactuar? ¿Y quién debe de participar? Los ciudadanos. Entonces, ahora también, pues que participen con entusiasmo, con ganas y con ideas. Y entonces se va equilibrando. Pero en un principio, un equipo de campaña, pues lo lógico, lo deseable es que tenga experiencia de campaña. Pues muy bien, Enrique, ojalá tengamos la oportunidad de seguir platicando a lo largo de estos meses sobre estos temas. Gracias. Agradecido como siempre y claro que lo haremos, Pascal. Gracias, muy amable. Ahí está Enrique de la Madrid.